¡Suscríbete al canal! En otra entrega de Séptima Noche Este programa que emitimos semanalmente En Celta Televisión Destacando figuras, vecinos De la ciudad que tienen cosas para contarnos Cosas para descubrir de sus personalidades La cámara es de Ariel Wolfram Como siempre Y el invitado de hoy es Livio Lolo Ongarini ¿Cómo estás Lolo? ¿Bien? Hola, buen día a toda la audiencia Un gusto saludarte Gracias por la cita Por favor, el gusto mío Un poco halagado Desde que me hayas invitado Bien La vida de Lolo es un poco Signada por imagen Y por este El taller El taller de chapa y pintura Si bien pero hay muchas cosas más Que te interesan De chico Uno criado En una familia de inmigrantes En una esquina Donde estábamos Todos los hijos Y nietos Y sobrinos Como se hacía en ese momento En esa época Y bueno entonces Me mando del oficio Y después me incliné Por el deporte Siempre me gustó jugar Y competir Y bueno Es una mezcla Pero la familia fue La que uno lo marca Desde la niñez La marca Un poco el destino Claro Los abuelos son italianos Si Eran italianos Mi abuelo eran italianos Después tuvieron Los hijos acá Y vivíamos todos Ahí en Quintana Y Domingo Baja En la esquina Este era un terreno grande Y son las Tres, cuatro viviendas Que estábamos Por las dos calles Por Quintana Y por Domingo Baja Claro ¿Tenés idea De dónde era tu abuelo? ¿De qué lugar de Italia? Era del norte de Italia Ajá Este Después de la guerra Del Del 14 Se vino para acá Este Trabajó en varias estancias Acá en los campos Ah, en el campo Sí Y después se radicó acá Y Puso carpintería Herrería Que era Lo que él hacía Era un artesano Con las manos Y hacía Hasta Llegó a hacer muebles De todo un poco Como era la gente De antes Claro, sí, sí ¿Cuántos hijos tuvo? Estuvo Dos varones Y Mi tía Negro ¿Vos lo conociste? ¿A tu abuelo? Sí, sí 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 Tendría yo Cuando falleció Tendría veintipico de años Ya estaba casado No, sí Un gringo O sea que tu infancia Transcurrió en esa zona Quintana y Sí La quinta del lado Porque en ese momento Todas las quintas De Tres Arroyos De alrededor De Tres Arroyos Eran todos paisanos De Italia La mayor parte Sí, sí, claro Entonces tenía conocidos Por todos lados Entonces tenía conocidos por todos lados Íbamos Y íbamos Al par de cabaña Por ahí salíamos Para Atrás de Tiro Feredal Tenía otro amigo Y así Todos los arroyos Y íbamos a pescar ¿Había algún quintero italiano? También, sí Entre la pesca también Le gustaba mucho la rana Buen día, ¿cómo estás? Le gustaba mucho la rana Que era un Ajá, un plato Un plato que no Que allá en Italia Seguramente Lo saboreaban Era muy La pesca así convencional No, íbamos a eso A esos bichos Que Medio desagradables Sí Para un chico Qué experiencia Pero El nono Las pescaba Y yo las agarraba ¿Y comías rana? Sí, sí Después La rana Pasó a ser un plato Hoy día Claro Es un plato Distinguido En algunos restaurantes Hoy día Hoy día Sí Es mucho más común En ese momento Y de todos los nietos Que tuvo Que tenía El único que lo acompañaba Era yo Era vos Porque me gustaba Claro Te gustaba la vida Al aire libre Digamos Sí Aparte ya te digo Íbamos a las quintas De los amigos Y era Esa gente Era media Especial Porque Yo tenía Tiene una experiencia De vida Y contaba la historia Y Por ahí Los abuelos Pensaban Que hacían Las salsas De tomate Que hacían Mucha industria Gastronómica Casera ¿No? Todo lo hacía Mi abuela Tu abuela Mi abuela ¿Y también ¿Eres italiana? También Sí También No se vino con él Lo trajo después Solía pasar eso Por los inmigrantes ¿No? Después Venía el marido Se organizaba un poco Y después traía Estabilizaban algo Y después Le iba a buscar Tuvo unos cuantos viajes A Italia ¿Y tu papá? Después trajo Amistía también De Italia Ah también Las hermanas de mi mamá Habían quedado solas En Italia Y las trajo Vivir acá Las trajo para acá Tu papá nació acá Mi viejo nació acá Mi viejo Mi tío Que era lo que tenía En el taller Después Claro Y mi tía Que fue Preceptor Al colegio industrial Mucho tiempo Trabajó mucho Con el tema Artesanía Y era pintora Y era ¿A qué escuela fuiste? Yo fui al colegio nacional A la número uno La primaria A la número uno A la número uno Sí Llegabas cerca Nos quedaba cuatro cuadras Y me iba en bicicleta Y llegaba tarde Cuando era Pero llegabas tarde Porque te levantabas tarde En media A las ocho Agarraba la bicicleta Y llegaba Cinco minutos tarde En cuatro cuadras ¿Y cómo fuiste como alumno? ¿Aplicado? No, bien Bien Bien, normal No, no era nada Después fuiste O sea, no fue una prioridad Al estudio Porque en realidad De chico Siempre me Me incliné más Para el trabajo Claro Entonces Después Ya un poco más grande Me empezó a gustar el deporte Y bueno El colegio medio como que Fuiste al colegio nacional Fuiste al colegio nacional ¿Y terminaste? Y abandoné ¿Abandonaste en qué año? Y eran como un cuarto año Me faltaban dos años Mirá ¿Y te dedicaste al trabajo? Y me diqué a trabajar Ese yo En ese momento Era otro La vida era distinta Sí, es cierto Después de un año Quería Mi mamá Quería que terminara Y me anoté en la noche Y después de la noche Empecé a jugar el básquet Iba para acá Para allá Claro No era cómodo Claro En esos años Uno con toda la energía Medio como que Quería hacer todo Cerriste tu cafetito El taller de chapa Y pintura de los hongarini Es histórico Y de toda la vida Ha sido líder Entre desarrollo Durante toda la vida ¿Cómo nace el taller? O sea ¿Quién fue el primero Que tomó un... Bueno Mi abuelo en realidad Fue el primero Ah, tu abuelo ya fue El que... El que estábamos En el tema de herrería Sí Ajá Antes se usaba mucho La madera Los autos eran En realidad La estructura Era de metal Pero lo exterior Era de madera Sí Es cierto Entonces se hacía Todo de madera Y... Hasta que salió La chapa Los colectivos Eran de madera Los autos Eran de madera Los fortes Tenían mucha madera Claro Toda la estructura Del auto Era de madera También Y eso lo hacía Y eso lo hacía mi abuelo La llanta En Sanctana Se hacía la llanta De los autos Las llantas de madera De madera, sí Claro Con rayos de madera Los carros Sí ¿Alcayaste de trabajar en madera vos? No, no, no No Claro He visto He visto Así mucho repuesto Muchas cosas que había en casa De esa época Pero los autos Eran de madera De la rueda de madera Y más Y no tenía cubierta Eran macizas Era goma maciza Y después se le ponía la goma A la... Como había Todo empedrado Acá en la ciudad Sí Sí Se le ponía una goma Un zuncho de goma A los carros Y a todo lo que era Que se rodaba Digamos Claro Debería ser un poco Incómodo andar con Con rueda de madera Con empedrado ¿No? Sí Tenía mucho elástico Mucha suspensión Ajá Claro Pero el nono era muy Un tipo muy Muy ingenioso Muy habilidoso Con el trabajo Eh... ¿Cuándo entraste a tu taller A trabajar Específicamente? A los 10 años Yo estaba ahí ¿A los 10? ¿Ya te llamaba la atención? Sí, ya estaba ahí Porque por ahí no era Por no sé si era Trabajar Bajábamos la escalera Y estábamos en el taller Claro Claro Sí Le pasó a mi primo Bueno, al otro más grande Se fue a estudiar Pero... Al hijo de mi tía También es chapista Claro ¿Qué sé yo? Uno a veces Desemboca más o menos Lo que está... Sí, sí En las tradiciones familiares En ese momento Porque hoy día Ya la cosa ha cambiado Pero... En ese momento Era medio... Medio clave Claro El trabajo en chapista Era súper artesanal Hoy por ahí Reemplazan directamente Hoy ha cambiado Bueno, en ese momento Se hacía de todo Y se fabricaba Fabricaban los repuestos De los autos Porque en su momento No existía el repuesto Como ahora que iba Que se va a un negocio Y se compra Claro Me imagino lo que sería Estirar un auto Muy apartado Afuera 28 En esos años 40 Que no había... Estoy con muchas fotos Y muchas cosas Que... Recuerdo que ahora Justamente Me las he traído para mí Porque son cosas Que no... No se pueden creer Lo que... Además para que no se pierdan El trabajo que hacían Era... Con las manos Era... Es un auto destruido Destruido Lo hacían las piezas Con un martillo Y un... No, claro Una cosa que no... Que notable Que hoy día Un chapista Que... Sí, sí Igual que los grandes Ornamentos Que tienen los edificios Hoy Que vos decís Este... Hoy no lo haría nadie Por razones Digamos de capacidad O por el tiempo Que lleva a hacerlo Hoy viste que todo es urgente Hoy todo es urgente Es costo ¿Cuántos días Te llevaría Por ejemplo Acomodar un auto De esos meses Por ahí, ¿no? No, no, no Eso se hacía En ese momento ¿Eh? Hoy no Claro Hoy no Porque el tiempo Es mucho Es costo Sí, claro En esos días La vida La vida era mucho Más sencillo Me parece También Sí, también Es cierto Más fácil Claro Y... Y bueno Se llevaba muy bien Entre los hermanos Entonces Y también estaba Mi abuelo Entonces Estaban todos En familia Y era todo Toda una organización Todos para uno Y uno para todos Era bien así De alguna forma, ¿no? Y de todos lados Venía gente A traer los autos Más chapistas Acá en desarrollo Había uno o dos No había más Nada más Y después Todos los Que se Se empeñaron En el oficio Habían pasado Todos por Por mi casa Claro Todos los chapistas Eran como Como desprendimiento Como hogar Todos pasaron por casa Y después Los hijos Que siguieron Con el taller Eso también Eran hijos De gente Que había pasado Por el taller Y hacían pintura También Y hacíamos pintura La pintura vino Vino después La pintura, ¿no? O de entrada Sí Después Como toda cosa Que se va modernizando La pintura también Tuvo un ciclo De De materiales Se progresó Con los materiales Con las masillas Con el secado Y eso Y bueno También se tuvieron Que actualizar De acuerdo a la época Como hoy día Hay cosas muy modernas Que Que los del oficio Se tienen que acomodar A la A la realidad ¿Cuándo ¿Cuándo empezaste con el básquet? ¿Diez años? ¿Vos sabés? Sí, también Sí Empecé a jugar En Centro Estrada Con Con Duello Ah, me acuerdo ¿Verdad Duello? Sí El padre de Duello Sí Me acuerdo Y Empecé a jugar ahí En el barrio Ahí en Estrada Y después Jugamos al fútbol Porque había una cañita De fútbol ahí atrás Claro Y hacíamos básquet Y hacíamos básquet Y fútbol Era un poco El club O el centro Digamos Que quedaba Al lado del colegio Claro Y no había Tanta actividad deportiva Entonces era medio Como que El centro De Sí Y te quedaba Una poca cuadra De tu casa Claro Muy cómodo Y por el colegio Y por Por los amistades Y esas Bueno Empecé a jugar ahí Hasta que después Unos años más En el argentino Junio No tenía la vuelta Claro Ahí en Derqui También jugaba ahí Ajá Después con Con El padre De Aguerre Y El papá De Tachuela De Aguerre Y El japonés Pardo Me fui a El Vasco Subiri Me fui al club Al club Al club Fue digamos El primer club Digamos Oficial Formal Oficial En el cual Empezaste Ahí empecé Probá tu cafecito Cuando quieras Este Y ahí empezaste En alguna división En infantil En minibasque Infantil Claro Ajá No había como ahora Sub 17 O Sub 14 Era infantil Mini Pre mini Infantil Juvenile Cadete Y ya llegábamos A primera No existían Las zapatillas Que hay ahora Por ejemplo Y no Antes era distinto La tipo La tipo flecha Esa chatita Para todos Era muy Era muy precario La pelota También Era distinta La pelota El piso Y zapatillas Era El tablero Siempre fue de madera El tablero De madera Yo con taler Yo jugué poco No jugué tanto No sé si el único Estrada Lo tenía El único de vidrio En ese momento Claro Claro Porque no era un club Tan desarrollado Deportivamente Estrada Era una especie De convocatoria Deportivo social Sí La iglesia Pero no tenía competencia A nivel De asociación Yo me acuerdo De haberlo visto El bajo Boychetta De haberlo visto De haberlo visto Gracias por ver el video.